¡Hola! ¿Quieres preparar algo fácil, rápido, práctico, pero sobre todo delicioso? Quédate ayudado al lugar indicado. Yo soy More y te doy la más cordial bienvenida. Y les muestro cómo preparar esta delicia. Y nuestros ingredientes son... 400 gramos de carne molida de puerco y 400 gramos de carne molida de res. En total son 800 gramos. Un cuartito de cebolla finamente picado. Tres cucharadas de arroz. Un jitomate picado. Tres ramitas de hierbabuena picaditas. Y un ramito de cilantro. Esto es para las albondilitas. Y para el caldillo delicioso, aquí tengo tres chiles chipotles, un chile pasilla, dos chiles de árbol o puya, no sé cómo le conozcan. Es para darle un toquecito de picor. Y tengo ocho chiles guajillos. Todo esto ya los tengo limpios y sin semillas. Por acá tengo un jitomate, un cuartito de cebolla, tres chiles poblanos asados ya y sin semillas y sin piel. Por este lado tengo dos ajos grandes, una cucharadita de orégano, una cucharadita de cominos, tres pimientas gordas, una mini ramita de tomillo, dos clavitos de olor. También vamos a necesitar aceite, sal, un poco de caldo de pollo en polvo, pero eso ya saben, ahí se los voy mostrando. Entonces comencemos con esta delicia. Y comenzaré por la carne. Entonces a esta le agregaré sal. Esta va a ser al gusto. Un poquito de pimienta. Y le vamos a agregar todos los demás ingredientes que ya tenemos picaditos. Acuérdense que no lleva huevo, no lleva pan molido, pero van a quedar riquísimas y van a quedar perfectas. No se preocupen, no se les van a deshacer. El arroz aclaro es crudo. Yo ya tengo en el canal otra receta de albóndigas en caldillo, pero aquellas sí llevan pan molido y llevan arroz precocido. Estas no. Estas son diferentes totalmente, pero les aseguro que les van a encantar. Entonces con estas manos bien limpias, comenzamos a revolver todo esto. Ya con nuestra carne lista, ponemos un poco de aceite en nuestras manos y comenzamos a hacer las bolitas del tamaño deseado. A mí no me gustan muy grandes, así es de que no las haré tan grandes. Y las voy a ir reservando canulado. Y pues ya que las tengo listas, miren, a mí me salieron 25. Tengo en la estufa un sartén con aceite. Aquí las vamos a poner a sellar. Si no nos caben todas, vamos poniendo de a poquitas y así hasta terminar. Y de este lado tengo otra sartén también con poquito aceite. En el cual vamos a agregar la cebolla y el jitomate. También los dos ajos y los chiles. Acuérdense que a mí me gusta ir aprovechando el tiempo, así es de que aquí voy haciendo todo a la vez. Miren, ahí les voy mostrando. A ver si me escuchan porque luego el aceite hace mucho ruido. Pero ahí les voy mostrando. Esto ya está un poco frito, entonces aquí voy a ir agregando el chile. Porque el chile no quiero que se queme. Es por eso que lo agrego al final. Nada más para darle una pasadita a todos los chiles. Y ahorita voy a agregar una casita de agua. Miren, los chiles no son fritos del todo, pero poquito sabor que agarren con eso va a ser suficiente. Ahora sí agrego el agua. Y lo voy a tapar hasta que se consuma. El chile ya estuvo. Miren, ya le removí para que se hidrate todo muy muy bien. Pero ahí lo voy a dejar reposando mientras sigo con estas. Y como estas ya están doraditas de todos lados, las voy a ir sacando. Ya están bien selladitas. Eso le va a ayudar para que no se nos deshagan cuando ya estén en el caldillo. Entonces ahora sí voy a ir agregando más. Y así poder ir avanzando. Cuando vayan a hacer esto de sellar las albondiguitas, yo les sugiero que de una vez utilicen un sartén amplio. Porque aquí mismo vamos a hacer el caldillo. Ya no vamos a utilizar otro entonces. Es por eso que yo estoy utilizando un sartén así hondito. Y mientras están las demás bolitas, vamos a poner el chile en la licuadora. Y aquí mismo voy a colocar las especies. Todo lo demás que ya tenemos, aquí se lo vamos a poner. Le agregamos el agüita con la que los hidratamos y un poquito más de agua para licuar. Y pues como les digo, a veces no es necesario gastar tanto para comer súper delicioso. Voy a llevar esto entonces al licuar para tenerlo listo. Así van, miren, déjenles aclarar una cosa. Ahorita yo tenía la tapa aquí, pero esas no las vayan a tapar. Solo las puse para tapar un poco el ruido y poder explicarles lo del chile. Pero en realidad se fríen más bien así sin tapar. Es por eso el motivo que yo las tenía tapadas. Pero no las vayan a tapar de preferencia. Esto huele bien riquísimo, el cilantro y la hierba buena le da un sabor riquísimo. No lo vayan a omitir. Ya que las tenemos todas bien doraditas, entonces las saco. Y en esto mismo, así sin lavarlo y sin nada, vamos a agregar las rajas de chile poblano que ya tenemos listas. Estas también le van a dar un gran, gran sabor. Miren, regularmente a este guisito yo no le pongo nada de verduras, solamente las rajas de chile para que le dé sabor. Pero si alguien le quiere agregar chayote, calabacita, zanahoria, inclusive papa, lo puede hacer. Yo así lo voy a dejar para que me sepa más a birria. Siento que si le pongo verdura me va a saber más albóndigas que a birria. Entonces, como les digo, es una forma de comer riquísimo y bien fácil de preparar. Déjenme su like, suscríbanse y déjenme también sus comentarios. Ya que están un poco fritas las rajas, vamos a poner un colador. Ya saben, yo saco mi colador yumbo para terminar rápido. Y vamos a agregar lo que ya tenemos licuado. Puse en el vaso de la licuadora un poquito más de medio litro de agua. Y se lo voy a agregar aquí. Esto también va a depender si les gusta muy muy jugosita o espesita. Pero miren, todo esto lo vamos a desechar. Si alguien tuviera caldo de res en polvo, puede agregar caldo de res en polvo. Le va a saber súper rico, pero como yo no tengo, entonces agregaré de pollo. Y le voy a dejar a que hierva. Bien, ya que esto hirvió por un par de minutos, agregamos todas nuestras bolitas de carne. Y los vamos a dejar hervir 20 minutos más a fuego bajito para que se cocinen lentamente y queden bien deliciosos. Aunque esto ya huele riquísimo. Ojo, si no quieren que les quede picoso, omitan los dos chiles de árbol. Porque el chile pasilla y el chile chipotle a veces pica, a veces no. Es como el chile poblano, también a veces pica y a veces no. Entonces puede que se les vaya a pasar de picor. El mío quedó perfecto. Porque ahorita el chile poblano no está saliendo picoso, ni el chile chipotle. Al menos aquí donde yo vivo no está picoso. Pero como les digo, ustedes ahí le van calculando. Y espero que esto de verdad les guste muchísimo y lo disfruten muchísimo. Entonces le bajo el fuego, voy a utilizar la misma tapa. Lo dejo tapadito y le cuento 20 minutos aproximadamente. Quiero mostrarles cómo va esto, miren. Les faltan 10 minutos y esto huele espectacular. Imagínenselo en un taco tal si cual, así como si fuera una birria. Con su limoncito, su cebollita, su cilantro. Vean esto, mmm, delicioso. Pues entonces esto ya estuvo, le voy a apagar. Miren qué rico y huele súper, súper, mega delicioso. Yo acá ya estoy calentando unas tortillas y les quiero mostrar, miren. Quedan intactas, no se deshacen. Miren. Entonces con su permiso, yo me voy a servir. Vean esto. Ay, Dios mío, ya me estoy saboreando. Ay, prepárenlo. Miren. Miren, qué belleza de platillo, qué delicioso. Vean esto, miren. Miren, con su cebollita, al gusto. Cilantrito picado, también al gusto. Y su respectivo limón. Empiécense a saborear porque esto, miren. Ay, qué delicioso. Vámonos a probar que ya me estoy saboreando yo. Y pues bien, ya estuvo nuestro platillo. Súper práctico, fácil, delicioso, económico. Miren qué rico. Todavía le sale humito porque está caliente. A ver si no me quemo. Ya le pusimos todo lo que necesita. No puedo esperar más. Se me hace agua la boca, como luego se dice, ¿verdad? Con una tortillita caliente. Ay, qué delicia. Todavía me lo pruebo y ya me estoy saboreando. Miren. Buen provecho, amigos. Y nosotros, en el rancho, pues, le hacemos así. A ver que sí, puede que me partí una. Pero me estoy quemando. Para que vean que de adentro queda súper bien cocida. Queda muy bien. Está riquísima. Miren. No me quedó picoso. Está apenas en un sabor súper delicioso. Ay, qué rico. Qué delicioso. Miren cómo queda de adentro. Ya está en una cocción perfecta. Ándele. Se les antojó, ¿verdad? Ay, la parto otra vez. Ay, queda buenísimo. Para la siguiente preparación, que van a ser unas calabacitas con champiñones. Pues, entonces, aquí tengo, obviamente, las calabacitas, un poquito de champiñones, un jitomate, dos dientitos de ajo, un chile poblano que por ahí me había quedado de receta pasada, un chile jalapeño, un pedacito de mantequilla, elote al gusto y queso para derretir, el cual pueden omitir o pueden cambiar por queso fresco. También necesitaremos cebolla, aceite de sal y un poco de pimienta. Y para comenzar en una sartén con muy poquitito aceite, es muy poquito porque ahorita vamos a agregar la mantequilla. Voy a agregar el chile poblano picadito y la cebolla. Voy a dejar a que la cebolla se transparente un poquito y ahorita le agregamos el ajo. Seguidamente agrego el chile jalapeño, al cual le retiré las semillas porque no quiero que pique. Y entonces, ahora sí, le trituramos el ajo. O bien picadito o rallado, ya saben que no se me anden preocupando. Mientras esto se sofríe un poquito más, vamos a picar las calabacitas y los champiñones. Yo le tengo fuego muy, muy bajito. Miren, esto ya está bien frito ahora sí y justo antes de agregar la calabacita y el champiñón voy a agregar la mantequilla. No se preocupen que ahí se va a terminar de derretir. Y va a ir soltando sabor, pero al por mayor, bien delicioso. Entonces, ahora sí agrego las calabacitas y los champiñones. Entonces, estos duran más o menos el mismo tiempo en la cocción, así es de que los agrego juntos. Pueden utilizar de lata, pero si utilizan de lata, pues los agregan hasta que la calabacita ya esté un poquito blandita. Ahora sí, vamos a comenzar a incorporar esto, que la mantequilla empiece a soltarse y a embarrar todo. Igual en fuego bajito, ¿eh? Ahora sí vamos a sazonar con sal y pimienta. Las voy a tapar para que comiencen a sudar. Miren, vamos a ver, esta es la segunda movidita que le doy porque hay que estarlo moviendo. Y miren cómo cambiaron ya la textura. Ya se hicieron más poquitos, aunque las calabacitas venden mucho, pero se reducen un poquito los champiñones también. Entonces, ahora sí voy a agregar elote al gusto. Ese va a ser a su gusto. Y aquí mismo voy a agregar el jitomate ya picadito. Le damos otra movidita y esto va a estar buenísimo. Miren, nos falta el queso. Vamos a esperarnos un minutito más. Esto está súper rápido, ¿eh? Yo creo que unos 5 o 6 minutos. Yo ahorita que lo destapé, apenas iban como 3 minutos y ya estaba en esa textura. Así es de que esto está súper rápido. Lo vuelvo a tapar otro minuto para agregarle el queso. Pasado un minuto. Miren qué delicia. Esto ya está soltando sus propios jugos. Miren. Qué rico. Las calabacitas, para que no se nos vayan a sobrecocer, están en el punto exacto. Miren qué rico, ¿eh? Esos colores. Entonces, ahora sí agregamos queso fresco, ya sea picado, rallado o de este que es para fundir. Y por este lado yo ya estoy preparando un arrocito blanco. Yo lo voy a acompañar con arroz blanco, miren. Qué rico. Yo solo les doy los tips. Ya saben que cuando son menús semanales, solo les digo más o menos con qué lo pueden acompañar. Así es de que, otro minuto y a comer. Entonces, ahora sí, miren qué belleza de platillo, rápido, económico, fácil, saludable, de todo, ¿verdad? Miren. Miren qué rico. Ahora sí que no lo voy a poder ni servir, miren. Qué delicia. Prepárenlo en su casa. Si quieren preparar el arroz, yo ya tengo en el canal unas recetas de arroz. Y si no, cualquier duda ya saben, estoy al pendiente de los comentarios. Miren. Entonces, a probar. Miren qué rico. No veo ni por dónde empezar. Ni por dónde agarrar. Miren. Buen provecho. Buen provecho. A ver, está buenísimo. Ay, esto es de 10. Yo se los recomiendo al mil. Miren. A los niños les encanta esto. Con quesito. El día de hoy prepararemos un delicioso ceviche de surimi. Que según lo que yo sé es imitación cangrejo. Y a veces lo vemos en el supermercado, pensamos que es muy caro o no sabemos de qué manera prepararlo. Esta manera es muy sencilla y queda súper delicioso. Para algo rápido, cuando no hay amunique o que se nos antoja algo fresquecito y rico. Les muestro ingredientes. Tengo, pues, las 8 barritas de surimi. Ahorita vamos a picar todo esto. Tengo aguacate, 3 tomates, un puñito de cilantro, chile. Si lo quieren muy picante, pueden utilizar serrano. El mío es jalapeño. Por este lado tengo pepino. Vamos a necesitar una cucharada de salsa de soya y una cucharada de jugo magui. Por este lado tengo clamato. Si no quieren utilizarlo, pueden utilizar puro de este jugo de verduras. A mí me gusta utilizar poquito y poquito. Este es más espeso, pero este le da otro toque de sabor. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Si no tienen de uno, pueden utilizar solamente el otro. Un poquito de salsa picante, de su preferencia. Sal y una cucharadita de pimienta. También el jugo de tres limones o también viene siendo como un cuarto de taza. Entonces comenzamos. Esto va a estar súper rápido y delicioso. Vamos a comenzar cortando el surimi. En mi caso yo lo voy a hacer en cuadritos. Pueden dejarlo en tiritas. Como pueden ver, miren. O lo pueden solamente deshebrar. Eso ya va a ser a su gusto. Yo a mí sí me gusta en cuadritos un poco más pequeños. Ya que tenemos picadito todo el surimi, vamos a agregar media lata de jugo de verduras. Y también voy a agregar media lata de clamato. Este es de 296 mililitros. Aunque en realidad va a ser a su gusto. Si les gusta bien jugosito, pues le agregan más. Yo sí le voy a agregar aquí más. Porque todavía le falta el pepino. Este se lo voy a agregar todo. Y entonces voy a agregar aquí también el jugo de los tres limones. Y vamos a ir incorporando esto para que vaya agarrando sabor. Este es un producto que no necesita ser cocido o curtido con el limón. Así es de que es por eso que yo lo hago así. Le voy agregando esto primero. Y mientras pico todo lo demás, esto está impregnando del sabor. Lo pongo en un lado. A continuación voy a agregar una cucharada de salsa de soya. Una cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharada del jugo magui. Bueno, ustedes ahí le miden si quieren. Yo ya más o menos le tengo el cálculo. Y voy a agregar también sal. Ahí está. Ahí se ve que es mucho, pero no es mucho. Si no, pues a su gusto. También para que vaya agarrando sabor le voy a agregar un poquito de salsa picante. También aproximadamente una cucharada. Si tienen niños, pues pueden hacerlo por aparte. Y entonces ahora sí incorporo bien esto. Y lo voy dejando por un lado para que vaya agarrando todos, todos los sabores. Ahora voy a picar medio pepino. Ustedes le pueden poner también más si gustan, si les gusta con mucho. Y pueden agregarle también apio. Pero antes con ayuda de una cuchara le voy a sacar las semillas. Y ya estando así, ahora sí lo pico en cuadritos. Si alguien lo quiere preparar con las semillas, pues no hay ningún problema. Yo porque con las semillas y con un poquito más de pepino me gusta hacer una deliciosa agua fresca. Ya que lo tenemos listo, pues lo vamos agregando a la mezcla. Y así seguimos con el chile, el jitomate, la cebolla, el cilantro y el aguacate se lo vamos a dejar al final. Si se lo quieren poner, si lo van a comer todo el mismo rato, pues sí se lo pueden agregar. Si no, no porque luego se les va a hacer negro. Y ya que vamos teniendo así esto picadito, lo vamos a ir agregando. Y vamos a ir incorporando todo. Ya que le agregue el cilantro, entonces incorporo. Lo voy a tapar y lo voy a llevar al refrigerador, solamente que se ponga un poquito frío. Y estará listísimo para comer. Ya que ha quedado listo y que ya está súper frío, miren, así se ve rápido, fácil, práctico, además de ser económico. Con gusto, yo sí me las voy a preparar en esta ocasión en tostadas. Les ponemos cubitos o rebanaditas de aguacate. Y estará listo para disfrutar. Como esto ha quedado súper fácil y delicioso, miren. Entonces, ahora sí, a probar. Buen provecho, amigos. Mientras yo pruebo, ustedes pueden ir dejándome su like, compartir y suscribirse si aún no lo ha hecho. Muchísimas gracias. Esto sí que está rico. Y por si fuera poco, le podemos agregar un poquito más de salsita picante y continuamos. Comenzamos. Para esta deliciosa práctica y fácil receta, tengo seis chuletas de puerco que son naturales, no son ahumadas. Ahorita las vamos a trocear y las vamos a sazonar con tres dientes de ajo, un clavito de olor, seis pimientas negras y la puntita de una cuchara cafetera de comino. Por este lado ocupamos de diez a doce tomatitos de estos verdes. Yo tengo cuatro rojos, para que nos quede bien jugoso, un cuarto de cebolla, un chile jalapeño, ustedes lo pueden cambiar por serrano si quieren que su guisadito les quede picoso. Y yo le voy a estar poniendo dos chiles güeros de estos, pueden cambiarlo por otros más chiquitos o lo pueden omitir si no encuentran. También vamos a necesitar un poquito de manteca de puerco y sal. En primer lugar ponemos en nuestro molcajete media cucharadita de sal y aquí ponemos las demás especies y los ajos. Y estas las vamos a comenzar a moler muy bien. Si no tienen molcajete ya saben que lo pueden hacer en la licuadora. Una vez bien trituradito le vamos a poner un poquitito de agua. Y los reservamos mientras cortamos nuestras chuletas. Ahora si agarramos las chuletas y yo las voy a trocear en pedacitos grandes porque si las quiero las pueden dejar enteras o trocearlas en pedacitos aún más pequeños. Y ya partiditas todas mis chuletas les voy a agregar todo lo que tengo en el molcajete. Esto lo vamos a remover y las vamos a dejar sazonar mientras nosotros quitamos la demás verdura. Entonces ahora si vamos a comenzar con los chiles y para esto les voy a quitar los extremos y los vamos a cortar en cuadritos. Si le quieren quitar las semillas se las pueden quitar y yo si se las voy a quitar. Entonces vamos a comenzar a picarlos. Vamos a hacer como si fuera una especie de pico de gallo. A este chile verde también le voy a quitar las semillas. Y pues para esto solo le voy haciendo así por las orillas. Y queda listo. También lo voy a cortar en cubitos. Aquí mismo cortaré la cebolla ya que las vamos a poner a freír al mismo tiempo. En una sartén con un poquitito de aceite aquí lo vamos a agregar. También pueden ponerle mantequita de puerco. Yo aquí ya la tengo lista esta otra para poner a freír las chuletas. Y aquí si le puse la mantequita de puerco que les mencioné. Los voy a dejar unos segunditos mientras picamos los jitomates y los tomatitos verdes. A este sartén ya le prendí. En cuanto esté caliente la mantequita vamos a agregar las chuletas a freír. Aquí vamos a ir agregando el jitomate. Y acá vamos a ir agregando las chuletas. Y entonces ahora sí ya que tengo los tomatitos también bien picaditos, los verdes, los vamos a agregar aquí. Lo removemos. Lo sazonamos con un poquito de sal. Volvemos a remover y tapamos. Por lo tanto las chuletas las vamos a ir volteando, volteando hasta que estén bien doraditas. Les muestro. Esto ya tiene aquí alrededor de 5 minutos. Ya son todos jugos, pero como lo queremos un poquito más caldosito, pues le voy a agregar agua y lo voy a dejar por unos 3 minutos más. Ya bien hervidito y que las chuletas están a punto de estar, les voy a machacar un poquito con la cuchara. Pueden utilizar un vasito, el machucador de los frijoles o así como yo nada más. Esto se lo vamos a agregar y van a ver qué delicioso vamos a comer el día de hoy. A mi recaudo de chiles y tomate le hace falta sal. Le voy a agregar, pero un poquito de caldo de pollo en polvo. Por este lado como pueden ver las chuletas ya están listas, así es de que dejen que se integre esto y se lo voy a agregar. Ya me lo traje para este lado, miren. Y ahora sí, no hombre, si supieran qué rico huele esta carne bien sojonadita. A esto le llamo la delicia andando. Le voy a poner a vuelta acá. Bueno, ya no tenía agua en mi jarrita. Le voy a poner poquitita y lo voy a dejar hervir por unos 10 minutos. Pero ya vieron qué rico, miren. Y como la carne ya estaba súper sazonadita, no hombre, va a quedar buenísimo. Yo voy a acompañar con unos frijolitos refritos y un poquito de arroz rojo. Miren qué delicia. ¿Y qué les pareció esta preparación? ¿A poco no les pareció deliciosa? Miren nada más. Y con huesito pues para chuparse unos talos dedos, como ven. Yo les invito a que lo preparen. Si alguien me ve aquí por primera vez, pues los invito a que se suscriban. Así no se pierden estas delicias que aparte de ser económicas, son bien, bien deliciosas. Pues muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Y yo voy a probar esta carnita que está bien, bien suavecita. Huele riquísimo. La salsa agarró el sazón de la carne, la carne agarró el sazón de la salsa. Y así sucesivamente. Entonces amigos, amigas, a su salud y buen provecho. Ahí está bien chica, ¿eh? No se la pueden perder. Es algo bien práctico para cuando no hayamos que hacer de comer y que tenemos poco tiempo. La verdad que no es tardada. No se deja, hombre. Con un arrocito, con una sopita, con unos frijolitos, con lo que gusten. Les va a saber riquísimo. Aquí tengo medio kilo de costillitas. Cuando la pido en la carnicería, la pido costillita carnosa. Es decir, que no trae tanto huesito. Y por este lado tengo 150 gramos de lentejas, 4 jitomates. Estos están muy pequeñitos. Si los de ustedes son grandes, pues solo pueden utilizar 3 o 2. Tengo 2 chiles moritas, 2 dientes de ajo y media cebolla. También necesitaremos sal y aceite. Comencemos. Para comenzar ya con mis lentejas bien lavaditas, las voy a poner a cocer en agüita con ajo y cebolla. Ya cuando estén precocidas, les voy a agregar la sal. Y pues ahí las voy a dejar hervir y hervir después de la sal hasta que estén muy bien suavecitas. Mientras tanto, en una sartén voy a agregar las costillitas, que también ya tengo muy bien lavaditas. Les pondré una media tacita de agua. Y les voy a agregar un poquito de sal. Las voy a remover. Y aparte las costillitas sueltan un poco más de jugo. Así es de que aquí les voy a ir moviendo ocasionalmente hasta que el agua se les consuma. Por otro lado, y para aprovechar el tiempo, vamos a poner en una sartén con poquito aceite. A freír los chiles moritas, que ya tengo muy bien lavaditos también. La cebolla. Y los ajos. La cebolla la pongo en pedacitos pequeños, pues para que se dore muy bien. Cuando la cebolla ya se acitronó y que los chiles, miren, ya como que se inflaron. Esto les va a dar muchísimo sabor, esto doradito. Vamos a agregar el tomate, hojito mate, como le conozcan. También en cubitos para que se cocine más rápido. Y aquí lo voy a dejar también para que suelte jugo. Miren, ya que están, todo el tiempo han estado en fuego bajito, eh. Pero ya que están así, que se ven ya como guisaditos en su propio jugo. Les voy a agregar un poquito de agua. Para que hiervan y se suavicen los chiles. Como quiera le voy a dejar otra vez en fuego bajito. Miren, el jitomate ya hirvió unos 3 minutos. Entonces como quiera aquí lo voy a dejar reposando para que se termine de hidratar el chile. Y por este lado, pues la carne o las costillitas ya se les consumió el agua. Es momento de ver si soltaron o no soltaron grasita. Si en su caso no soltaron grasita, como en mi caso, miren, no solto mucha. Es momento de agregar un poquito de aceite o una media cucharadita de manteca de puerco. Miren, es bien poquitita. Esto le dará muchísimo sabor. Si no tienen, pueden utilizar aceite como quiera. El sabor ya lo lleva en la, pues en la carnita de puerco. Vean las costillitas. Las voy a dejar que se doren para que estén bien, bien, bien deliciosas. Por otra parte, voy a secar mi lenteja. No se les vaya a olvidar ponerle la sal cuando estén precocidas. En mi caso, pues ya se las puse. Vamos a verlas. Aquí las tengo, miren. Voy a verificar cómo van. Estas ya huelen bien deliciosas, miren. Como quiera voy a secar que estén bien suavecitas. Por otro lado, vamos a ir poniendo esto en el vaso de la licuadora. Y por supuesto, lo vamos a llevar a licuar perfectamente. Si le quieren agregar un poquito más de agua, lo pueden hacer. Pues bueno, aquí seguimos. Miren las costillitas, ya están bien, bien doraditas. Por otro lado, mis lentejas también ya estuvieron. Ya están bien costillitas, miren. Ya les apagué. Es momento de agregar la salsa que ya teníamos reservada. Esto va a tener un sabor increíble, miren. Qué delicioso. Yo sí la molí con un poquito más de agua. Ya le subí al fuego para que esto comience a hervir. Y le voy a poner sal. O ustedes le pueden poner caldo de pollo en polvo. Yo a esto sí le pongo sal por ser un guiso muy, muy, muy casero. Entonces se le agrego. Esto ya saben que va a ser al gusto. Y lo voy a dejar hervoso. Y ahora sí, ya que soltó el hervor, si ustedes supieran qué olor tan rico está aquí. Ahora sí le voy a bajar el fuego y le dejo un par de minutos para agregar las lentejas. Y pues bien pasados esos dos minutos, voy a agregar las lentejas a las cuales ya les retiré la cebolla y el ajo y las voy a ir agregando. Aquí va a depender si les gustan muy caldositas, pueden agregarla con todo el caldito. O pueden licuar con menos agua el jitomate y el chile para después poderle agregarle las lentejas. Eso ya es al gusto. Miren. Esto queda bien delicioso. Y ya que las agregue todas, miren esto. Si les gusta más espesito, como les digo, pues no le agreguen tanto jugo. A mí me gustan así caldositas y las voy a dejar hervir cinco minutos más. Y pues bien, a fuego muy, muy bajito. Ya lo dejé hervir, no lo dejé cinco minutos, lo dejé siete. En este momento le apago. Y pues miren qué delicia. Yo me voy a servir aquí con ustedes para que vean cómo queda esto. Miren. El sabor es exquisito. El chile morita le da un sabor ahumadito que es súper, súper delicioso. Miren esto. Si ustedes quieren preparar más cantidad, pues lo pueden hacer. Ya saben que yo no preparo grandes cantidades. Solo pueden ir doblando la receta. Miren qué rico. Me acompañan a probar. Y pues así ha quedado este platillo súper delicioso. Un arroz. Uf, ha de estar buenísimo. Buen provecho. Ay, qué delicioso. Bien rico. No quedó picante. Muy suavecita. Ay, qué delicia. Prepárenlo. Gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Si Dios permite, aquí los espero en un próximo video. Yo les mando un abrazo. Síganse cuidando mucho. Hasta la próxima. Adiós.